Ahora que Ahora que soy libre como antes Ahora que No tengo que ser fiel a nadie Ahora que Soy libre al fin Para el fin Con quien me quito No me puedo olvidar Que fui tu amante Ahora que Soy libre al fin Para el fin Con quien viví No me puedo olvidar Que fui tu amante ¿Para qué? Ahora que No quiero recordarte No puedo estar Si estás en cada cosa Si estás en cada cosa No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedo No me puedo olvidar Gracias por ver el video.